que le vamos a dar también la palabra. Buenos, buenos días, Presidenta Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, y Frontera de Tijuana. Presidente, en un primer lugar preguntarle, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados, ha propuesto una consulta popular para que la población decida si se realiza esta reforma al al Poder Judicial. Entonces, preguntarle qué opina usted de esto, ya que usted dijo que en septiembre de dos mil veinticuatro va a enviar la iniciativa, si se va a esperar a hacer la consulta pública, popular, o si la va a enviar así. Pues, yo pienso que que ayuda lo de la consulta. Nada más hay que ver el procedimiento legal, porque, al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar, en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia, en beneficio del pueblo. la Constitución establece, en su artículo 39, que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano. Esa es la esencia de la democracia. El pueblo manda en la democracia. Entonces, ¿por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos? Y que los expertos constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos, y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos, también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, sean electos. Los elige al pueblo. Con voto universal, directo, secreto. que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo. Además, ya fue así en la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada de mil ochocientos setenta y seis a no, de mil ochocientos sesenta y siete a mil ochocientos setenta y seis, diez años. fue presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Y fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes. ayer está lloviendo algo que en efecto tiene don Daniel José Villegas un Twitter que puso Pedro Salmerón. No. ¿Eh? Sí. Salmerón. Sobre lo que este pensaba don Daniel escribió un libro sobre la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete que fue por los conservadores y también por los moderados que no eran más que conservadores más despiertos fue muy cuestionada porque en esa Constitución se establecía lo de la elección de los integrantes del Poder Judicial y van a ver lo que comenta don Daniel en ese libro y lo tiene también en sus tomos sobre la historia moderna de México Daniel Cosío Villegas es posiblemente el mejor historiador en toda la historia de México sus diez tomos sobre la historia moderna son de lectura obligatoria para quienes ejercen el periodismo la administración pública la política una investigación que llevaron a cabo con muchos intelectuales estos diez tomos creo que les llevó como treinta años de investigación la vida política la vida económica la política exterior de México y este es un libro que pues está relacionado aunque no es al que no son los tomos a los que hago referencia pero miren lo que decía don Daniel sobre la elección de los jueces nuestra corte decía don Daniel es mediocre y cautiva del poder ejecutivo en cambio la corte en que el magistrado era electo popularmente y por sólo seis años resultó independiente de los otros dos poderes y de cualquier grupo de presión que pueda pensarse el militar el clerical o el de la burguesía adinerada no sólo fue independiente la corte de 1867 a 1876 sino que sentía el orgullo hasta la soberbia de su independencia consejo villegas por esto en este caso magistrados pero así era también el caso de jueces y de ministros eran electos popularmente eso es lo que estamos planteando ¿qué otra cosa se puede hacer ante un mal tan arraigado porque se fue degradando el Poder Judicial fue un proceso de degradación progresivo siempre fue un apéndice el Poder Judicial del Ejecutivo cuando se diseña el sistema político mexicano en el porfiriato se establece de que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo entonces como en todo el mundo se hace el compromiso de aplicar la división y el equilibrio entre los poderes sin embargo en los hechos porque ese es el otro gran aporte a la antidemocracia de Porfirio Díaz la simulación es el padre de la simulación política en los hechos en la práctica el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban completamente subordinados Porfirio Díaz enviaba las listas de los candidatos a diputados a senadores y de antemano sabía quiénes iban a ganar había las llamadas palomas mensajeras que llevaban las listas tampoco había mucho cambio en las cámaras porque estaba establecida la reelección y lo que hacían es que pasaban de diputados a senadores y ahí seguían y tardaron igual que él muchos 20 30 años a veces pues ahí fallecían y en el caso del Poder Judicial lo mismo entonces con la revolución eso no cambió no pudo la revolución con eso y ese sistema se traslada y continúa la misma simulación de que el poder de los poderes es el ejecutivo en los tiempos recientes como parte de la negociación para seguir simulando que había democracia en México el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y empiezan a compartir el poder querían establecer una alternancia es lo que se conoce como gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual porque porque ya no se podía mantener el partido único turner que escribió el México bárbaro en la época de Porfirio Díaz habla de que el sistema político porfirista era de los más perfectos del mundo de ahí retoma Vargas Llosa posiblemente posiblemente la idea para acuñar la frase de la dictadura perfecta como ya no se podía mantener ese sistema de simulación desgastado intentaron con la alternancia y por eso le abrieron el paso al PAN aparentar de que se iban a dar los cambios acuérdense de cómo hablaban de cambios para que las cosas siguieran igual cuando empezaron con las negociaciones entre el PAN y el PRI cuando se constituyó el PRIAN en el tiempo de Salinas pues parte de las concesiones entregadas al PAN fueron espacios en el Poder Judicial entonces empezaron a llenar juzgados de abogados conservadores filopanistas también fue el auge de las escuelas de derecho del sector privado esto sucedió con Salinas y luego Zedillo pues llegó a entregarle la Procuraduría de Justicia a un abogado panista y pues se entregó prácticamente todo el Poder Judicial entonces ¿qué es el criterio que prevalece en el Poder Judicial? pues el de la defensa de los intereses de la minoría es un poder al servicio de la oligarquía no saben impartir justicia para la mayoría del pueblo menciónenme una decisión del Poder Judicial en favor del pueblo así trascendente al contrario todas las reformas que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal las reformas constitucionales fueron avaladas por el Poder Judicial todas las leyes se recurría al Poder Judicial para que se declararan inconstitucionales las leyes se recurría al Poder Judicial para que se aparara a los trabajadores porque les estaban quitando sus derechos por ejemplo la reforma que llevaron a cabo para que un trabajador en vez de jubilarse con su sueldo reciba el 40% de su sueldo y lo mismo los trabajadores al servicio del Estado los maestros y claro que se presentaron denuncias en el Poder Judicial y amparos y todos fueron desechados y nosotros acudimos también muchas veces al Poder Judicial cuando se aprobó la reforma energética la privatización del petróleo la entrega del petróleo a particulares sobre todo extranjeros de conformidad con la Constitución con el artículo 35 de la Constitución solicitamos que se llevara a cabo una consulta reunimos más de 3 millones de firmas y desecharon la propuesta es más antes de que se hiciera el trámite ya habían llevado a cabo el acuerdo arriba y así todo recientemente imagínense que el día que están juzgando a García Luna en Estados Unidos por asociación delictuosa por vinculación con el narcotráfico con enriquecimiento ilícito ese mismo día el Poder Judicial en México libera o levanta la decisión de mantener congeladas las cuentas bancarias de García Luna se ordena que se liberen las cuentas de la familia el mismo día o cuando últimamente deciden corregirle la plana al Poder Legislativo que porque este no cumplió el procedimiento de que en las comisiones se discutiera sobre una ley aunque la Cámara de Diputados el Congreso son independientes son soberanos tienen sus propios procedimientos y si hay que discutir las iniciativas en las comisiones pero también si lo decide el Pleno la discusión se puede dar en el Pleno como se hizo hay una dispensa del procedimiento tradicional y se meten a eso y utilizan eso como pretexto para anular la ley aprobada por el Congreso ¿y por qué la anularon? ah porque en esa ley se establecía que nadie podía ganar más que el presidente como lo establece la Constitución en su artículo 127 y aunque era una ley para el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral pues también iba a establecer iba a sembrar un precedente y les iba a afectar a ellos a los ministros que ganan 500 600 mil pesos mensuales y que violan la Constitución imagínense los encargados de cuidar el estricto apego a la Constitución y a las leyes violando flagrantemente el artículo 127 que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la república y ellos ganan cuatro o cinco veces más que yo y tienen cuarenta privilegios especiales un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para garantizar todos estos privilegios entonces como no va a hacer falta una reforma al poder judicial cuál es el pretexto la excusa leguleya para no hacerlo por qué tenerle miedo al pueblo ya se fue si hay la hora va a regresar pero este ojalá y se lleve a cabo ojalá y se lleve a cabo la consulta que se le pregunte al pueblo es muy sencillo de acuerdo al procedimiento además es legal hasta los mismos ministros de la corte de acuerdo a la ley son los que tienen que revisar la pregunta y es muy sencillo si quieres que se elijan a los jueces a los magistrados a los ministros de la corte que forman parte del poder judicial sí o no ahí está la pregunta ya y a votar ya van a ver cómo van a bloquear los conservadores no participen que nadie vaya a votar pero eso ayuda ayuda mucho porque antes ¿quién sabía de que existía la Suprema Corte? si todavía si le preguntamos a la gente todos desconocíamos quiénes eran los ministros porque era como una sociedad anónima yo sabía que habían 11 ministros quiénes son y si no se sabía quiénes eran los 11 ministros menos se sabía quiénes eran los magistrados y mucho menos los jueces imagínense que un juez que tiene el poder de su firma para dejar en libertad a Caro Quintero a cualquier otro persona un viernes eran los siguen siendo todavía los reyes y y y y y y